Días que son vitales, vamos contigo Alexa María. Abriendo el récord, encontramos que en el año 2002 las autoridades británicas autorizaron el nacimiento del primer bebé probeta, genéticamente seleccionada para intentar salvar la vida de su hermano enfermo por medio del cordón umícar. Esta es la primera vez que las autoridades para fertilización humana autorizan la creación de un bebé de diseño con fines terapéuticos. Por otra parte, George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en Virginia, siendo el primer presidente de los Estados Unidos. Ahora pasamos con Elwood que se encuentra con nuestro siguiente invitado.